Ya va a empezar el garipeo, ya va a empezar el garipeo, aquí estamos Desde el 69 aniversario del ejido La Concha, oiga De acá del Naranjo, San Luis Potosí Fue el garipeo, esperemos lo disfruten Ya nos alcanzan, miren nomás, compartan los videos, oiga Un saludo a todos los paisanos que son de estos rumbos Vamos a comisarías de general y a los amigos charlos de a caballo La gente que hoy tiene el compromiso Así que hay que colocarse en el proyecto A detrás de todo este contingente, muchachos Así En este día tan especial Con regocijo, Señor Nos inclinamos a ti, Padre Celestial Porque fuimos creados a tu imagen y semejanza Hoy las gracias te queremos dar Por los momentos felices que hemos pasado Por las tristezas y amarguras, Señor Que ya hemos superado Hoy pedimos tu bendición Para disfrutar de este garipeo Con tu divina protección Deciosos, deseosos estamos todos De verlos mejores todos en reparar Pero en tus manos, Señor Ponemos las vidas de estos valientes jinetes Que el día de hoy van a montar Ellos vienen dispuestos a todo Y hasta su propia vida Y hasta su propia vida arriesgar Tan solo Tan solo Por un aplauso Y que la gente Pueda disfrutar Ya bien dicho Y escrito está Que tiempo Para todos se los da Y hoy es tiempo de garipeo En la concepción del naranjo Será según Según tu santa voluntad, Señor Amén 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 Que venga el toro Que venga la vuelta al ruedo Que venga el guapanguito Y que venga el garipeo Que el nombre sea Dios, muchachos Amén Ahora siempre Viene el garipeo Suéngale con un guapangu pelado Por eso, Señor Mayor Rocha Gracias por invitarme Felicidades De aquí la concepción La concha del naranjo Este bonito garipeo Totalmente gratis Encuentra gente Que venga el garipeo En el nombre sea Dios Amén 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 Quiero tocar Venga Todo está preparado Empieza el lugar El garipeo El garipeo Se enciende Los pocos rojos Alcalino Y ahí está Este contingente público Que seguramente Paso a paso Durante El desenlace De este garipeo Nos mantendrá El gordo Aprovechalo Ahí está Cuenta buena Cuenta buena La concepción La concepción La concepción La concepción ¿Dónde va a dejar caer El espolón de acero El espuelo de gaño? Agua 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 otra monta de una escuela que castigaría una escuela que mete potencia finalmente se puede No moler el polvo ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar La lealtad norteña miren Buen ambiente, buen ambiente Disfruten las cosas, si señor No lleven nada por si pierden la casa Quiero más comprar con la marracha El tambor miren Miren los caballantes que van llegando ahorita No quieren que deje de la Concepción Contento esta por aca Esta la gente de a caballo Saludos 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 Gracias.